Destacados de la semana Respaldo del gobierno provincial al desarrollo de tecnología El gobernador Gustavo Bordet recorrió la empresa farmacéutica Eriochem que recientemente obtuvo el premio a nivel nacional en la categoría PyME de alto impacto global y el primer premio Oro PyME La firma entrerriana exporta inyectables oncológicos a Estados Unidos Aportes a deportistas El mandatario entrerriano entregó un aporte al joven deportista vialense Germán Schlude El destino del aporte es para cubrir parte de los gastos de traslado y de la adquisición de indumentaria deportiva para la práctica del atletismo Se puso en marcha Covijarte El gobernador presentó el programa en el Centro de Salud Celic Golding de Paraná El objetivo del programa Covijarte es abrigar a bebés recién nacidos en hospitales públicos y a su vez generar trabajo por la confección de frazadas, gorros y escarpines La inversión pública en salud tiene como fin una mejor calidad de vida para los entrerrianos Uno puede tener un país con el Producto Bruto Interno más alto dentro de los más desarrollados pero si las personas, las familias que viven no tienen la inclusión no tienen la posibilidad de desarrollarse desde el humano si no hay desarrollo humano si no hay desarrollo social no puede haber desarrollo económico ni productivo y esto tiene que entenderse porque el futuro de esta provincia está en todos los habitantes de la misma Primero Entre Ríos Primero Vos Gobierno de Entre Ríos Primero Vos 焦 Justa México es Gracias.